Cae la noche en la Universidad Europea y con ella caen las temperaturas. En esta época del año en la que el frío es muy característico, los alumnos que se exponen a tales temperaturas pueden sufrir resfriados, catarros o más. Hemos querido saber qué tan grave es la situación y qué medidas podemos tomar para evitar resfriarnos o coger un catarro en esta época del año. Pues la verdad hace muchísimo frío, en donde yo vengo no llega a ser tanto frío, sobre todo en las mañanas cuando salgo, luego no sé qué ponerme porque no traigo mucha ropa. Sí, debido a estos cambios bruscos de temperatura yo he estado con gripe dos veces y en la segunda casi me tienen que ingresar debido a que he tenido una gripe muy alta con 40 de fiebre y aquí tengo la pulsera de que casi me dejan ingresada. Para combatir el frío recomendamos un buen abrigo, un sitio cerrado y buena compañía.